Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo que no te di nada, que no soy mujer Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste de todas mis caricias Ya sé que te burlaste de toda una vida que yo te entregué sin más Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? ¿Qué secreta mujer, placer Me ha envenenado? Maldito sea tu amor Maldito sea El día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Que me muera Ya sé que ella es muy joven Ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado de usarme y tirarme amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que se ha esfumado El eco de mis besos Y el calor que te daba cuando te abrazaba y llorabas dentro de mí Y el calor que te abrazaba y llorabas dentro de mí Y el calor que te abrazaba y llorabas dentro de mí Y el calor que te abrazaba y llorabas dentro de mí Y el calor que te abrazaba y llorabas dentro de mí Y el calor que te abrazaba y llorabas dentro de mí Maldito sea Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Aunque me muera